Inundaciones se presentaron en la escuela del barrio La Paz debido a las fuertes lluvias, Unidad de Bomberos Voluntarios atendió la emergencia. Según información suministrada, el nivel del agua llegó hasta los 50 centímetros en algunos salones del plantel educativo, provocando daños en algunos elementos de uso educativo. A esta hora, trabajadores del plantel se encuentran limpiando y recogiendo el barro y demás residuos que trajo la lluvia. Comunidad espera que las autoridades competentes se pronuncien frente a esta problemática y den una solución, manifestando que esto afecta principalmente a los estudiantes de este plantel, ya que les impide recibir sus respectivas clases.